Hoy a Che Bildu de los nuevos pactos de la Moncloa no asistirán, han dicho, a la reunión a la que les ha convocado el presidente del gobierno la semana que viene para intentar alcanzar un gran pacto de reconstrucción del país tras el coronavirus. Veíamos hace un momento a Ana Pastor, una de las vicepresidentas del Congreso, está ejerciendo ahora de presidenta del gobierno en funciones. La vemos ya recuperada, ella ha sido una de las políticas que ha superado el coronavirus. La vemos con guantes y con mascarilla en el sillón de la presidencia del Congreso. Toma la palabra ahora Mireia Bey de la CUP, la CUP que es el único partido, recordamos que antes de que comenzase este pleno confirmó ya que votará en contra de la prórroga del Estado de la Haga. Aprovechan para hacer negocio. Ella ponía, por ejemplo, Nova Orleans con el Katrina o Sri Lanka con el tsunami. Nosotras en el pasado pleno les pedimos que fueran valientes, les pedimos que defendieran el bien común, que esto es la defensa de lo público, de la gente sencilla, repartir la riqueza sobre todo. Pero ustedes están haciendo una gestión de la crisis digna del peor capitalismo del desastre. Aquel que aprovecha el miedo, el shock y la incertidumbre para dejar paso a los buitres de los bancos y a las grandes empresas. Señor presidente, hablaba usted de que no es momento de confrontación política. Ahora es el momento de la confrontación política porque nos va la vida, muchas vidas. Ustedes han decidido defender una razón de Estado en la que la banca siempre gana. En primer lugar, se acaba el confinamiento obligatorio para aquellos sectores que no son esenciales para la vida, con más de 15.000 muertos encima de la mesa. Entendemos que esto es dictado del IBEX, si no, no lo entendemos. En segundo lugar, ustedes ni hablan de que la banca devuelva los más de 60.000 millones de euros del rescate. Pero eso sí, obligan a las familias más vulnerables a endeudarse con los bancos para poder pagar los alquileres que ustedes no suspenden. En tercer lugar, suspenden el pago de suministros. Ahora bien, a los próximos presupuestos generales del Estado vamos a compensar a las empresas hidroeléctricas para las pérdidas tenidas. Empresas que no hace mucho repartieron unos 5.500 millones de euros de dividendos. Y todavía estamos a la espera del acuerdo que van a tener ustedes en la Unión Europea con el pánico que puede suponer un memorándum como el que le aplicaron a los griegos y a las griegas por referéndum que nos condene a décadas de miseria. Y además siguen con su retórica militar de unidad vacía de derechos que la van a construir sin su gente, que la van a construir encima de los derechos de los pueblos. Porque nosotros tenemos una generalidad que no le queda un atisbo de soberanía. Porque siguen poniendo más multas que pruebas del COVID han hecho. Siguen permitiendo que las farmacéuticas hagan negocio con una vacuna que nunca llega. Siguen sin poner impuestos a las grandes fortunas ni sin anunciar una renda básica universal. Y además lo hacen con una retórica de unidad, de paz, de pactos de la Moncloa. Hablaba Chenique antes, hacía un relato de triunfo constitucional. Miren, los pactos de la Moncloa fueron además y sobre todo bajada de salarios, paz sin justicia ni memoria, fueron consensos sin derechos laborales y sin las voces de los sindicatos y fueron la puerta abierta al neoliberalismo. Del Partido Socialista Obrero Español no nos sorprende, vuelve a ser una vez más, la carta amable de un aparato de Estado que lo que va a sostener es la oligarquía, la monarquía y los empresarios. Estando a la derecha de la ortodoxia neoliberal europea, que incluso plantea nacionalización de sectores estratégicos y rendas básicas. Pero de Unidas Podemos nos entristece. No nos vamos a extender aquí. Vamos a citar una canción que para nosotras ha sido biografía de muchas historias militantes. Confundimos la luna con las farolas. Cantábamos y decíamos. Son ustedes puro régimen del 78 y están aprovechando la peor crisis que se ha vivido en el Estado español en décadas para afianzar al poder mercantil y al autoritarismo. De hecho, ayer sabíamos que la fiscal general del Estado pide nueve años para dos de los jóvenes encarcelados todavía en preventiva por la sentencia del procés. Y la Generalitat le pedía tres. Sinceramente, no nos dejan más remedio que volver a las calles. A la gent dels països catalans, gràcies per aguantar el nostre país en un moment com aquest. Passarem contes. Farem un memorial de greuges col·lectius perquè els pobles tenim memòries i nosaltres ens comprometem a construir un país a pesar del seu estat i a pesar del mal govern a casa nostra. I a la gent del resto del Estado, a los pueblos del resto del Estado. Esto es una invitación a luchar juntas. Por nuestras abuelas, por nuestras hijas, por las sanitarias que están trabajando a primera línea sin material. Por nosotras, por salvar la vida. Ojalá a este confinamiento le sigan las huelgas. Ojalá a este confinamiento le sigan luchas en conjunto. Porque va a ser la única manera de salvar la vida material y biológica de nuestras comunidades.